¿Qué pasa chavales? Estamos aquí otra vez con las partidas Ranked, este lleva 46 partidas ganadas y 65 jugadas, así que a ver, a ver cómo se nota. Uff, cada vez cuesta más esto, gente, me da un miedo ya jugar. Bueno, en el momento he empezado bien, pero hay que tener cuidado. Son Gohan no me gusta nada porque es mucho más rápido que Son Goku y no me mola nada. Va, está esperando un momento darle por abajo, eh, cabrón. Pues espera, espera. ¿Me subirá para arriba? Sí, este sube para arriba, este se va a hacer combo, eh. Sí. Me sube para arriba. Vale. También se subir, eh. Vale. Vale. Vale, venga, va. Este le he enganchado bien, eh, gente. Este le he enganchado bastante bien. No, he saltado, he saltado, tío. A veces, tío... Vale. Va, es muy rápido, tío, eh. Siento cubrirme, pero no puedo. Vale, ahora sí, eh, lo tengo, lo tengo. Se para. Me ha tirado a Chavos, eh. Lo veo. Juega, 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 juega bien, juega bien, la verdad. Cosas como son. Me lo como. Me lo como enterito. Tengo que tirar de Sparking porque... Vale, he muerto. Uno muerto, tío, gente. Uf, como cuesta, de verdad, eh. Voy a intentar lanzarle el combo de primeras. Tengo a Goku a ver si puedo. Si me deja. Vale, se lo come No se lo come, no Pensaba que si No se porque me usa el combo Porque me puede matar Está muy igualado Muy, muy igualado Mirad la vida Buah, que compa Como me ha metido Vale Vale Me ha salido genial esa Me ha salido genial Lo que pasa es que tiene 3 barras Está muy complicado Vale Creo que lo mato Creo que lo mato No tiene que hacer muy bien Vale, buena Lo que digo yo Es que cuesta muchísimo Parece que desde fuera Parece que sea Más fácil Pero cuando estás jugando No llevo un nivel espectacular La verdad Tengo que aprender mucho aún Pero cuesta la vida Para el nivel que tengo yo Se nota No hay que ir al camers Ha hecho bien Ha hecho bien Ha hecho bien Gente Va Son 1 muy rápido Lo que digo Prefiero que andélo por hit Así Así Entra Entra Bien Vamos a cambiar a por Goku Vale Vale, buena Lo cambiamos Es que andemos de personaje A ver si puedo Entra Entro Estoy a tirar de Sparking Creo yo Si Va Tienes que comer Guap Me mata Me mata Me mata Me mata este Si Con el ansia De querer matar al personaje Me mata el a mí El mío Tengo que jugar más concentrado Va a cambiarlo Va a cambiarlo Está jugando mejor Ahora Está jugando mejor Que yo Y eso se paga Uff Y no me mata Tiro Sparking Está pilla Pilla el truquillo El tío Sabe cubrir bien Se lo cubre bien Se lo cubre muy bien Tengo que tirarle Un combaco Vale Tengo una oportunidad Ni da aún Eso se lo ha hecho Se lo ha metido bien Se lo ha clavado bien Tenshinhan A ver que tal Tiene dos barras El Tengo que tirarle el truquillo 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 Me lo mata Que buena tío Muy buena tío La verdad es que si Vale buena Tengo que meterle De Kames Vale esto Es todo o nada Buah Buah gente Uff Ya habéis visto Que me falta mucho más Tengo que aprender muchísimo más La verdad Vale A este le he ganado Pero me falta mucho más La verdad Porque ya habéis visto Que este se estaba cubriendo Muy bien Vale Y eso Eso se nota Eso se nota Y la verdad es que Tengo que darle más Al entrenamiento Pero bueno Vamos camino ya Androide Y me da miedo Subir androide Porque ya veis Que me falta mucho Que hacer aún Y tengo que darle mucho Al entrenamiento Pero bueno Esto lo vamos a conseguir juntos Y llegaremos a un momento Que este nivel que tengo Lo superaré también yo ahora Así que lo dicho Chavales Si os ha gustado el vídeo Que yo he sufrido Estoy como siempre digo Sudando Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Un buen like ¿Vale? Para seguir aquí Con las ranquettes Gracias